¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de alma. ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué es lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡No, no, no! ¡Eric! 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 ¡La que17! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.